Siempre he tocado la guitarra de mi padre, que era flamenca, y mi padre tocaba flamenco, y siempre he chapurreado así por encima, pero fue cuando me propusieron lo de Subcalifornia, cuando un amigo mío me regaló la primera guitarra, que fue con la que empecé a mostrar allí en Madrid lo que podía hacer, y la verdad es que esa guitarra la tengo en casa todavía, ahí en exposiciones. La verdad es que es una guitarra un poco mala, pero sí. En mis ratos libres y en mis momentos que nadie me veía, me ponía a cantar, porque realmente siempre ha sido lo que más me ha gustado. Pero, claro, tenía que mostrarme profesional, tanto con la música como con la danza. Y bueno, pues lo que hacía que aprovechaba y me apuntaba el primer coro que veía, cantaba hasta en el coro de la iglesia, o sea... De pequeñita a pequeñita me encantaba Ricky Martin, o sea, era fanática de... ¿Y qué canción cantabas? De toda la vida loca, de todo lo que fuese Ricky Martin, ahí lo tenía y me encantaba.